Bueno amigos del Youtube, del Youtube Esta es una forma muy cárcela de darle oxígeno a los pescados No se necesita que salgan burbujas, solamente se necesita que el agua tenga movimiento para crear oxígeno De esta manera podemos cuidar provisionalmente a los peces para que tengan oxígeno Recuerda que yo soy el Flecho FM, un apasionado por los peces